¡Otra! ¡Otra! Buscando entre recuerdos encuentro un diario viejo Y vuelvo de repente a un tiempo que pasó Es sábado a la noche y baile en el tranviario Hoy tengo veinte años ayeros al dolor Hoy tocado tanto y que en el Palermo Palas Publiese y sus muchachos anuncian nacional Si mañana no llueve, la máquina derribe En la cancha de Boca Cotaza te agarrará Buenos Aires del Cuarenta Detroido con Fiorentino Vargas y Ángel Agostino Darienzo en el Chanteche Damos en todos los barrios En cien cafés con orquesta Buenos Aires del Cuarenta Así te dejarán volver La música importada lo fue cambiando todo Y vive de otro modo la muchachada de hoy Llegaron a primera sin conocer malditos No saben cómo ha sido el tiempo que pasó No quisiera ofenderlos con este humilde tango Pero tantos recuerdos me han hecho entristecer Si hubieran conocido lo lindo de esos días Yo sé que ellos dirían con nostalgia también Con los Aires del Cuarenta Si me dejaron volver Si me dejaron volver Aplausos